Los migrantes, los migrantes, no somos criminales, no somos criminales. Machada de Roja, está la frontera. Estamos saliendo de Tapachula porque de verdad sabemos que la frontera sur se está poniendo lo que es un poco más peligroso y a motivo de eso a que no tenemos seguridad y aparte no tenemos una oportunidad de trabajo. Hemos recorrido para poder caminar a un lugar donde nos podamos conseguir una nueva oportunidad de trabajo y podamos salir adelante nosotros con nuestra familia. Pues hemos decidido emigrar, como le digo yo, porque en nuestro país no hay trabajo, no hay solución. A veces tenemos negocios y nuestros negocios no funcionan por el bienestar mismo del trabajo. Porque si no hay trabajo en las demás personas no hay compra para negocios.